15 horas tuvimos la intervención por un siniestro vial. Ese día se toma conocimiento de un accidente en ruta 22, kilómetro 1351, camino a Zapala. Cuando verifica personal policial se trata de un único protagonista, un hombre de 35 años con domicilio en Neuquén Capital, que se dirigía hacia el interior de la provincia de Neuquén y que conducía una camioneta Toyota Hilux que llevaba un carro de doble eje. Este hombre manifiesta que en momentos que circulaba explota uno de los neumáticos del carro, esto lo hace perder el control de su vehículo, irse hacia la banquina y provoca el vuelco de la camioneta. Afortunadamente no sufre lesiones, pero sí daños materiales en el vehículo, en la camioneta y en el carro en el cual él llevaba distintos elementos en el viaje que realizaba.